Israel bajo ataque Al menos 222 fueron los rehenes secuestrados y llevados a la franja de Gaza durante el ataque del pasado 7 de octubre, mientras que la cifra de soldados israelíes fallecidos alcanzó los 308. Entre los extranjeros que se reportan como desaparecidos se encuentran 13 latinoamericanos. Si bien jamás libera rehenes a cuenta gotas, el viernes lo hizo con una madre y su hija, y este lunes con dos ancianas. La incertidumbre por saber lo que pasará con el resto se mantiene. Con sus brazos en un lado y su hija en otro lado. Que se tomó a través de los flores plazos, con un hombre en un lado y un hombre detrás de ella. Y que mientras se tomó, se tomó con un chiste de Shabab. Sí, Shabab. Las fuerzas de defensa de Israel difundieron videos de cómo los terroristas buscaban exterminar a todo ser vivo en los kibbutz. Allí, jamás demuestra que sus intenciones eran entrar a Israel para matar, violar, decapitar y secuestrar a todo lo que encontraran a su paso. Un interrogatorio dejó demostrado que además de terroristas y antisemitas, son mercenarios. Los propios miembros del jamás detenidos revelaron las recompensas que se llevan por cada judío secuestrado. En ese marco, Estados Unidos sostuvo que solo se puede hablar de un alto al fuego si el grupo islamista palestino libera a todos los rehenes. En contraposición, el grupo terrorista aseguró que cualquier tipo de liberación se da gracias a la mediación de Egipto y Catar.